De la sede del Pacífico, al señor de cara Fernando Villalobos Chacón y al señor Pleno de Mara de Capo, la votación de la derecha, juráis, adiós y prometéis a la patria y a la Universidad Técnica Nacional observar y defender la constitución y las leyes de la república y los principios de nuestro estatuto orgánico y cumplir fielmente los deberes de nuestro destino. Si así lo hicierais, que Dios os ayude y si no, que la patria y la Universidad Técnica Nacional por los demás. Muchas gracias. Gracias. De inmediato tendremos las palabras del tecano de la sede del Pacífico, el señor Fernando Villalobos Chacón. Buenos días a todas y a todos. Saludo especial al señor rector interino, el señor Fernando del Estado. Buenos días, el rector posto armario de la mano de González. Doñadores de Aguilar, compañeros de canos y de canos y también sus suplentes y por supuesto, la patria y se amantes y todos los en el tribunal. Primero, dar gracias a Dios por permitirnos estar acá hoy iniciando un nuevo periodo para seguir haciendo más grande en nuestra querida UTN. También esperar que muy juvenil Dios nos ayude y de hecho siempre le buscamos en juramento. Y dar gracias a todos los compañeros que nos apoyaron, a cada uno de los puestos, a los compañeros que se nos enfrentaron, tal vez algunos tuvimos rival, pero algunos sí, y eso es importante porque es el ejercicio de la democracia cuando nos permite exponer las ideas. La UTN vive hoy un momento muy difícil, el país y el mundo vive un momento muy difícil, algunos compañeros hoy inician, creo que Don Manuel y yo somos los que seguimos, como me pasa a la rectoría y se servió así en la decanatura de una serie regional, de una de las regiones más golpeadas por esta crisis que al final se convierte en una crisis económica y una crisis para las familias y una crisis para los muchachos. Vivimos tiempos de incertidumbre, tiempos de complejidad. Administramos también en base a la administración física, administramos la riqueza, la pobreza muchas veces. Y nos corresponde nunca perder los ideales, nunca perder los principios. Esos principios fundacionales que han hecho grande a la Universidad Técnica Nacional en estos 12 años y que han hecho tan grande que la Universidad más joven, el Tribunal Electoral tuvo la hidalguía, tuvo el valor de que no sé qué hago simplemente que tenían un proceso electoral y que no supieron qué hacer, sino que se adaptaron rápidamente a las situaciones y muy orgullosamente, con total transparencia y con toda la confianza de todos, el Tribunal hizo un proceso electoral ejemplar, ordenado, ordenado, parado, y que nos están, inclusive, lamentando con un montón de días antes del 1 de julio que asumimos. Una felicitación realmente especial. Una felicitación para los docentes que han hecho una gran labor en estos tiempos del COVID. Todos los funcionarios que sean, nos hemos adaptado rápidamente. Los estudiantes que ahí están haciendo también un gran esfuerzo. Los tres estamentos juntos, el administrativo, el docente y el estudiantil, adaptándonos rápidamente a las circunstancias y haciendo lo mejor posible siempre. Esa es la esencia de la UTN. Esa ha sido la historia de esta institución que en muy pocos años ha hecho muchísimo por este país. No nos cansamos siempre de decir que la UTN es el proyecto educativo más importante de este país en el siglo XXI. Costa Rica puede ser y grandes logros en educación en el siglo XIX, cuando emergió la educación gratuita y obligatoria y costeada por la nación. Cuando creó las universidades públicas, las otras cuatro en el siglo pasado, creó el INE, creó la educación técnica y creó muchas cosas. Pero el siglo XXI es un hecho que el mayor logro de este país en la educación en la creación de la Universidad Técnica Nacional. Y esa es esencia no la podemos perder y tenemos que sentirnos muy orgullosos. Como dijo Martin Luther King en 1963 en Escalinata, en el movimiento Washington, yo tengo un sueño, yo creo que todos aquí tenemos sueños. Todos tenemos muchos sueños y seguimos soñando con una universidad inclusiva, con una universidad equitativa, con una universidad que sea para todos, que sea para todos, una universidad que no discrimine, con una universidad que nació con una fuerte sede central, pero también nació con fuertes sede regionales, no sede regionales débiles y no sede regionales, fuertes y vigorosas, y que se han venido fortaleciendo en el transcurso de estos años. Y que estoy seguro que en la gestión de don Manuel González vamos a continuar por ese camino. Porque Costa Rica necesita también fortalecer a las regiones. Y con ese discurso venimos, con el fortalecimiento de las regiones y también, por supuesto, de toda la universidad. Pero esa es la verdadera democracia, cuando llevamos educación pública de calidad, de pertinencia, con equidad, con justicia, a todos los estudiantes y a todos los rincones de este país. Tenemos muchos desafíos, tenemos muchos retos, pero estoy seguro que con el concurso de todos. En la UTN cuando hemos enfrentado siempre una necesidad, nos hemos unido, siempre nos hemos unido y hemos salido siempre adelante. Y estoy seguro que esa no va a ser la excepción. Y que en un tiempo vamos a estar todos otra vez diciendo, nos recordamos de aquel pasado difícil, nos recordamos de aquel momento difícil, pero como una familia UTN hemos salido adelante. Como dijo William, cuando se trata de la UTN, la UTN somos todos. Lo mejor está por venir, compañeros. Muy buenos días. Aplausos. 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 Gracias por ver el video